Muy buenas a todos, bienvenidos a mi visión del mercado americano hoy miércoles día 26 de junio del año 2024. Bien, vamos a los gráficos. Arriba de todo está Andalán Purs, índice SP500, cierre en la sesión de ayer martes de un 0.40% en positivo, media de 100 sesiones en pendiente alcista, ya ves cómo va subiendo, pasa ahora mismo por los 5.177.67 y el cierre en el contado en los 5.469.3. Vamos a cambiar al Nasdaq. Bien, en el Nasdaq tuvimos ayer una subida de un 1.20%, media también de 100 sesiones de color azul con pendiente alcista, pasa ahora mismo por los 18.226 y el cierre en el contado del Nasdaq en los 19.701.1. Vamos a mirar manos fuertes y sistema de sobreventa. SPY nos generó una señal de entrada en apertura ayer y en sistema de sobreventa actualmente tenemos, fijaros cómo ha subido, el 15.80% de las 503 acciones del SP500 ahora mismo están en una situación de sobreventa, que es sobreventa RSI de dos periodos cruzado por debajo del nivel 20. Vamos a mirar QQQ, acordaros que manos fuertes obtiene mejores ratios y rentabilidad en el QQQ ETF referenciado a Nasdaq. Actuimos en la entrada en la sesión de ayer, en apertura, de momento se mantiene la posición, no tenemos la salida y en sistema de sobreventa no estamos ahora mismo posicionados en QQQ. Bien, nos vamos a volver al contado del SP500, indicadores de sentimiento, sentimiento alcista encuesta AI, hemos pasado el 44.60 al 44.40, mañana jueves vamos a tener los cambios y la misma encuesta, sentimiento bajista, hemos pasado del 25.70% al 22.50% y nuestro indicador también de sentimiento Fear and Greed de la CNN está en situación, como vemos, de miedo, en nivel 39. Vamos a mirar volatilidad, ahí está, volatilidad, de nuevo se entra, fijaros, entramos dentro de nuevo del rango de confort, entre comillas, niveles 13.12, cierre, en la sesión de ayer martes, en 12.84, la volatilidad a 30 días, el VIX. Perfecto, 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 me gusta, como sabéis, la volatilidad baja para seguir subiendo. Nos vamos al momento de mercado, momento del señor Stan Westen, ya comentábamos que el NICE, tímidamente, porque fijaros, está en el nivel 3.88, había superado el nivel 0 al alza, esto era positivo, NASDAQ en negativo, en menos 95.30 y el NICE en positivo, en la cuota de los 99.18. Vamos a mirar máximos y mínimos, y aquí vamos a ver algo que no está correcto, y es fijaros ya la línea azul, el acumulado, como va bajando, máximos y mínimos de Wall Street, miramos 52 semanas, y fijaros en la sesión de ayer, como despega la alza, esto es malo, 259, valores, hace nuevos mínimos, de 52 semanas, mínimos anuales, frente a la línea verde, que cae a 135, de nuevos máximos. Esto de aquí, como sabemos, no es la situación ideal, pese a las subidas del mercado, tanto en SP500 como en NASDAQ, en la sesión de ayer, martes. Si vamos a mirar líneas de ascenso y descenso, también no es bueno fijaros lo que sucedió ayer, fijaros como la línea roja del NICE no tira hacia arriba, hace un máximo y tira hacia abajo, lo veis, ¿no? Esto de aquí no es positivo, mercado subiendo y línea de ascenso y descenso bajando, no es correcto, y fijaros incluso aún peor la del NASDAQ, como se va hundiendo, ya de hecho pierde, si os fijáis, el anterior nivel de mínimos. Bien, en cuanto a líneas individuales, la del NICE, como vemos, de momento, indicador de color azul por encima de su media exponencial de 200 sesiones, el NASDAQ no, por debajo, claramente, Amex, también por debajo, y la línea total, también como vemos, por debajo de su media. Todas las líneas de ascenso y descenso están, como vemos, lastradas por esa divergencia bajista que, prolongada en el tiempo, ya llevamos aproximadamente un mes, pues sí o sí, esto se lo puede cobrar el mercado, podemos tener caídas importantes en la renta variable americana. Y nos vamos a mirar el tema de AD normalizado, estamos dentro de un tercer impulso alcista, arrancó aquí, en estos niveles, mínimos, son los que, acordaros, los mínimos que tenemos que controlar, los mínimos del pasado día 19 de abril, que son los 4.953.56 en el contado, que es el nivel que no ha de perder. Ahora mismo, obviamente, bastante, como vemos, alejado el cierre, hemos tenido los precios alejados de este nivel de mínimos del pasado día 19, y digo que hemos tenido el cierre de ayer en los 5.469.30. Bueno, tira hacia arriba, fijaros, ha de normalizado, color negro del NICE en 37.51, y se sigue hundiendo, la del NASDAQ peor en 2.46. No tenemos, abajo de todo, divergencia en oscilador Maryland, que es el indicador que veis de color rojo. Bueno, yo bajo mi punto de vista, seguimos exactamente igual, es cierto que el mercado ayer subió, es cierto que, de momento, la volatilidad es baja, es cierto también que la tendencia de fondo, de momento, de los dos índices es alcista, la media subiendo de 100. Es también cierto que ha mejorado Wall Street, pero, ligeramente, fijaros, tampoco estamos bastante alejados del NB0, y también es cierto, pues, la parte negativa es ese acumulado, línea máximos, mínimos. Vemos que baja, han subido los mínimos respecto a los máximos, esto no es bueno, y continuamos lastrados por esta divergencia, en cada línea de ascenso, descenso, en la línea total, y esto de aquí, bajo mi punto de vista, si se prolonga en el tiempo, que es lo que está haciendo ahora mismo el mercado, se está prolongando en el tiempo esta divergencia, pues, vamos a tener, sí o sí, sí o sí, una corrección importante, en principio, del mercado. Bueno, también existe, obviamente, la posibilidad, pues, de que el mercado suba, la línea cambia la tendencia, la línea D, y tira hacia arriba, y rompa estos máximos. Pues, sí, también podría pasar, que es, bajo mi punto de vista, lo deseable. Y vamos a mirar, hoy sí que, lo tengo por aquí, no está a máximos el sistema, pero bueno, lo vamos a comentar, que es nuestro sistema top 5 de acciones, es un sistema que opera muy poquito, llevamos este mes un 7.50%, lo voy a hacer más grande, bien, pues, aquí aparece el 7.5%, el mes pasado también lo hizo bien, un 7%, llevamos a un acumulado, este año, de un 36.30%, el año pasado lo hizo bastante bien, con un 85.60%, desde el año 2008, el sistema acumula una rentabilidad, estamos contando las comisiones también, de un 34.92%, obviamente, esto va a ser aproximado, ¿por qué? Pues, porque cada broker tiene sus comisiones, pero va a ser bastante, bastante aproximado a la realidad, ¿de acuerdo? Bien, nosotros lo tenemos en el centro de traders, como ya sabéis, el backtest desde el año 2000, aquí os estoy mostrando, desde el año 2008, y ese 34.90%, que realmente está muy bien, y donde tenemos que firmar, ya me gustaría que en los próximos 25 años, si tenemos vida y salud, y lo vemos, el sistema gane un 34.92% anual, sería un sistema realmente top, estaría entre el top mundial, y bien, lo vamos a dejar aquí, y nos vamos a la nota importante, el disclaimer, cinco puntos, os lo leéis, os lo miráis, el disclaimer de bosa general, que nos viene a decir, que no somos ni asesores, ni gestores, somos formadores, como sabéis, en bosa general, lo tenéis aquí abajo, lo tenéis aquí abajo, bosa general no ofrece ningún tipo, de asesoramiento financiero personalizado, y todo lo que acabáis de ver, no es ninguna, como sabéis, recomendación de compra, ni de venta, y ahora sí, lo dejamos aquí, dale like, comparte el vídeo si te ha gustado, déjame en comentarios, y nos oímos mañana, venga, que terminéis de pasar, un buen viercoles, chao, adiós.